Mitad de semana ya y hoy hablamos de las nuevas proyecciones del PBI peruano según el Banco Mundial, de nuevos planes de desarrollo que se han anunciado en torno al futuro proyecto del puerto de Chancay y además la aprobación del retiro de la CTS, la futura llegada de la fintech ecuatoriana Camino y noticias de inversiones y más. Así que, ¿listos o no? Comenzamos. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Bureau de Información Perú Top Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido, un nuevo día. Este programa es auspiciado por el Top Online Prime, la mayor plataforma sobre datos de empresas del Perú con rankings, directorios, funcionarios, información financiera, análisis y toda la información que quieres saber de las 53.000 empresas más grandes del país. Conoce más de esto en la web www.ptp.pe Según el Banco Mundial, este año el Perú crecería 2.5% y no 3%, como señalan el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía. Esta nueva proyección del PBI local representa una caída frente al 2.7% que esperaba el Banco Mundial para Perú en octubre del año pasado. En todo caso, el crecimiento peruano de 2.5% será mayor al promedio de Sudamérica, que se espera que crezca solamente 1.4%, o incluso de toda América Latina y el Caribe, que se espera que solo crezca 2%. Por encima de Perú no hay muchos países, están Venezuela con 4%, Paraguay con 3.8% y Uruguay con 3.7%. La proyección para el próximo año preelectoral sería de un crecimiento de 2.7%, o sea, casi lo mismo que este año. Ojo, el único país que caería este año en Sudamérica es Argentina. Y un tema aparte, los que pudieron ver el episodio piloto del domingo del programa Chismes y Negocios sabrán que con Fernando Velarde uno de los puntos que tratamos y hablamos fue el del desarrollo de Chancay y lo desordenado que viene creciendo, no el puerto, sino Chancay, de lo desordenado que viene creciendo alrededor del proyecto del puerto. Ahora se ha anunciado que el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Chancay han firmado un convenio para proyectos de agua y alcantarillado. Todo bien con los proyectos, siempre bien. El problema es, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué recién hay más bulla sobre el tema de Chancay? ¿Por qué ha habido todo el tema con la APN? O sea, ¿por qué no se hizo esto antes si faltan unos meses nada más para ir a inaugurar el puerto? El alcalde ya tiene más de un año con el poder y sabe lo que se le viene, o debería saber lo que se le viene, pero no avanzó nada. Estas obras dicen que van a cerrar las brechas de acceso a servicios para atender, además, la nueva demanda que se va a generar por el crecimiento poblacional ante la apertura del puerto de Chancay. Pero claro, el puerto de Chancay se inaugura en noviembre, como digo, ¿no? A ver cómo se aceleran con proyectos cuando sabemos que la tramitología peruana es todo un martirio. Lo que me parece más curioso incluso es que el viceministro de Construcción, Jorge Bustamante, dice que para el Ministerio es prioritario, prioritario, dar solución a los problemas de agua y alcantarillado que tiene Chancay, que se va a convertir en el puerto hub de Latinoamérica. Mira, mi hermano, el puerto se inaugura en siete meses y como parte de los convenios, también el Ministerio recién va a realizar la formulación y los estudios de preinversión del proyecto de agua potable alcatarillado, denominado proyecto de cierre de brechas de Chancay. O sea, ¿en siete meses van a terminar todo eso? ¿En diez? ¿En doce? No. Además dicen ahora que buscan que Chancay sea una ciudad modelo y van a asesorarse para ello con una misión diplomática de Países Bajos, que son especialistas en ciudades portuarias. Ya bueno, más vale tarde que nunca, vas a decir, pero en todo caso, menos bombos y platillos y más acción sería bueno, ¿no? Porque igual tanto anuncio me suena a floro, la verdad. Es como cuando se anunció el año pasado que se apoyaría con un montón de plata las MIPES con la reactivación a través de compras estatales, pero estas compras nunca se hicieron. Y esto suena a algo parecido. Demasiado bombo, poca acción. Ahora, por otro lado, quiero pensar que coordinadamente con esto que acabamos de contar, la Autoridad Nacional de Infraestructura que creó Taro, la ANIN, ha identificado proyectos por 2.000 millones de soles para ejecutarse alrededor del puerto de Chancay. Y yo que ojalá lo hayan hecho de manera coordinada porque de ese monto de los 2.000, hay 1.184 millones de soles en proyectos de obras de vivienda, construcción y saneamiento. Pero el Ministerio de Vivienda, como decimos, también está firmando convenios para proyectos de saneamiento. A ver, seamos honestos. Que levante la mano el que crea que han coordinado entre ellos alguna cosa. No. Podríamos crecer mucho, más de 2.5% anual, la verdad, si es que las autoridades que tenemos en todos los niveles del gobierno hicieran bien su trabajo y de manera ordenada y coordinada. Ministros, alcaldes, congresistas, presidentas, gobernadores. Es como si cada uno viviera en un país distinto y no tienen un norte común. Y seguramente hay muchos proyectos, no lo dudo, de la ANIN con el Ministerio de Vivienda, que se están cruzando, o peor aún, que uno está pasando encima del otro. O sea que van a terminar chocando y no creciendo juntos. En fin. Shanghai es un fuerte potencial para las cosas que se pueden ir para el Perú, pero hay que ejecutar proyectos. Y ya, ¿no? En fin. Y hablando de proyectos de agua y saneamiento, Proinversión ha presentado en Londres, como parte del evento Global Water Summit, un portafolio de 1.800 millones de dólares en 13 proyectos de agua y saneamiento a través de asociaciones público-privadas para el periodo 2024 a 2026. En este evento van 900 delegados, 70 países. O sea, es un evento bastante grande. Y ojalá que algo de la cartera de Proinversión se pueda ejecutar por ahí. En todos los temas, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó ayer autorizar el retiro del 100% de la CTS hasta diciembre de 2024. Sabíamos que se podía retirar hasta diciembre de 2023. Finalmente no se prorrogó esto y desde enero hasta la fecha no se puede retirar la CTS. Ahora están haciendo que sí se pueda de nuevo hasta fines de 2024. Ahora, esto ya pasó por comisión, ahora va a depender de que sea votado en el pleno del Congreso y que sea aprobado, que seguramente lo será. O sea, en el Congreso no creo que le vayan a poner trabas a esto. No sé si ya después el Poder Ejecutivo, aunque viene a volvarte, está con hambre de aprobación por todos lados y no dudo que diga que no tampoco. Se proyecta que el monto que se retiraría de las cuentas de las CTS podrían alcanzar unos 1.880 millones de soles. Lamentablemente esto va a ser usado seguramente para gastos de consumo y no para inversiones, que es lo que debería hacerse si es que se quiere tener un retiro mucho mejor. Conviértete en miembro del canal y accede a Información de Inversiones. Te resumimos las inversiones de la semana en un cuadro solo para miembros. Herramientas de negocio exclusivas para los miembros del canal. Videos exclusivos de análisis, estudios de mercado, informes especiales y más. Y acceso de lunes a viernes al podcast de noticias de comido y resumido. Solo da clic en el botón de unirme para ver las opciones de suscripción desde 8 soles a más para diferentes niveles de información. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios. Y ahora, para los que prefieran otro tipo de plataformas de pago, tenemos la opción de suscripción con Yape desde 12 soles al mes. Basta con mandarnos el voucher de pago y tu correo de Gmail al WhatsApp del canal. Y listo, ya podrás acceder de lunes a viernes a todas las noticias de tu comido y resumido. Mandente en el día del mundo económico y empresarial ya mismo. En Agro, la empresa Viru anuncia proyectos de mejor en su planta de congelados en La Libertad con una inversión de 12 millones de dólares. Este proyecto supone ampliar el almacenamiento de productos terminados y nuevos equipos y máquinas. Hace poco, la empresa Viru puso en marcha su primera planta de energía solar en alianza con NLX para alimentar justamente sus operaciones en La Libertad. En el mercado de publicidad, la empresa Mayo Group Perú ha comprado a la filial chilena de su holding, es decir, Mayo Group Chile. El objetivo con esto es lograr expandirse a nivel regional frente a los problemas actuales del mercado peruano en lo económico. Así, esperan atender algunos clientes a la vez en ambos países, en Chile y en Perú, y expandir servicios a empresas con presencia regional, buscando que su facturación aumente este año en un 30%. En tecnología, la empresa chilena de Fontana invertirá 5 millones de dólares en el Perú para la expansión de su marca, el fortalecimiento de estrategias de marketing y ventas, el crecimiento del equipo humano, mejora de infraestructura tecnológica y dar soporte a sus clientes. Ojo aquí a los que venden productos o servicios que puedan ayudar a de Fontana a cubrir esta necesidad. Así que mercado B2B, ojo con esta empresa, manden sus propuestas porque seguramente algunas serán aprobadas. De Fontana atiende clientes que son desde emprendedores hasta medianas empresas con soluciones integrales de software de ERP, recursos humanos y puntos de venta. Ya les dejé el dato. De otro lado, la fintech ecuatoriana Camina, Camina con K, especializada en prevención financiera con inteligencia artificial, espera llegar al mercado peruano el próximo año como parte de una expansión regional. Esto luego de haber logrado captar 3.2 millones de dólares en capitales semilla. Aunque, para iniciar su expansión regional, esperan levantar capital adicional entre 8 a 12 millones de dólares. La empresa está actualmente en fase piloto con 1.000 usuarios, pero esperan alcanzar este año más de 50.000, así que están creciendo con locura. Cerramos así el episodio del día de hoy deseándote un grandioso día y agradeciéndote la compañía y permitiéndonos informarte en esta mitad de semana que se vino con AFP y CTS incluida. No olvides dar like, comentar y todo eso que ya sabes y no olvides también que puedes unir al canal para acceder a videos y cuadros exclusivos como nuestro reporte de resumen de inversiones que publicamos ayer. Nada, solo eso. Gracias totales. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!